Música Presenta usted señora, ¿cuál es? Que la mi hija está desaparecida desde sábado Queremos que él crece Estamos muy preocupados Ahora es que es chichín ¿Hubo alguna discusión entre ustedes? Sí ¿Desde cuándo que ya está desaparecida? Desde sábado ¿No tiene comunicación con ustedes? No ¿Con familia? A él le hemos buscado a un papá, que no le hemos encontrado a un concurso de Pimiter En todos los lugares, en las comunidades, tampoco le hemos encontrado ¿Usted no conoce a alguien que ella tenga, que pueda acudir a ella? Que yo sepa no ¿Tenía pareja? ¿Tenía pareja y yo? No, que yo sepa ¿Primera vez que sucede eso? Primera vez ¿Ella anda con el niño? Con el niño anda ella Eso me tiene más preocupada todavía Porque el niño tiene un año y un mes Yo le digo a Beba, que regrese con el niño, que estamos muy preocupados, la familia entera Y también un compañero y amistad de ella ¿Es la primera vez? Que venga ¿Cuál es el nombre de ella? Nilin y María Capellano ¿Es la primera vez que ella se ausenta? Sí, por ahora sí ¿De dónde es ella? De Pimiter Estamos separados ¿Qué tiempo? Un año y pico ¿No sé cómo lo estuvo ya con usted? Para nada Bueno, ella se desapareció Yo lo supe porque fui allá a ver el niño ¿Y un llamado que tú le haces a ella? No, que sí, que aparezca, que ella sabe que su mamá está preocupada, yo más que nada con el niño Y que si ella ve esto, que aparezca ¿Cuál es el nombre tuyo? José Guillermo del Monte No, que sí, que aparezca ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!